¿Por qué miras así y no confías a mí? Tus hondos pensamientos, si vos sabes que yo te supe comprender en todos los momentos No quiero que ocultes ni dudas mi rencor, que puedan deshacer nuestro amor ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo Por eso sé que al fin nos vamos a entender si sos como te pido Ven y juntito a mí, habla como sabes, que cosas que ocultarme querés ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar Y una promesa ante Dios que es imposible olvidar Y mal podré curarme, curarme tanta herida Salvándome la vida con solo amarme más Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río, mirar como cae el vacío Y se lo lleva la corriente Y se lo lleva la corriente Un hoyo profundo abriré En una montaña lejana En una montaña lejana Para enterrar las noches, las mañanas Que entre tus brazos pase Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto Y muy pronto ya no habrá De ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae el vacío Y se lo lleva la corriente 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 No se lo lleva la corriente Nos pondremos después De acuerdo Y muy pronto ya no habrá De ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río, mirar como cae el vacío y se lo lleva la corriente. Si yo pudiera borrar su vida, la borraría, aunque quisiera también así borrar la mía. Al conocerla nunca creí lo que decía, pobre de mí porque al quererla me malquería. Soy malquerido por la mujer que yo más quiero y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno, soy malquerido pero me parla, por Dios no puedo. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser malquerido, aún así de noche y día vive conmigo. Soy malquerido por la mujer que yo más quiero. Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno, soy malquerido pero me parla, por Dios no puedo. Aún así de noche y día vive conmigo. Qué raro, qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad, es para que te asombres. A pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente, aquellas a quien diera mi querer, más fue inútil, no pude recordarte. Solo sé, qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad, es para que te asombres. A pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre. A pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente, aquellas a quien diera mi querer, más fue inútil, no pude recordarte. Solo sé, qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad, es para que te asombres. A pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verte a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Que brego tu presencia en mis y yo, que tibias fueron tus manos todos. Como luciélagas llevo tu luz y disipo las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Tú tan alta, yo tan bajo, que alcanzarte así no puedo. Tú tan rico, tú tan rica y yo tan pobre, rico solo en sentimientos. Todo un mundo nos separa, por dos distintos senderos. Pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero y ayer, allá al final del camino. Con mi corazón te espero, y tú tendrás un altar, y un palacio hecho con besos. Y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro. Tú eres luz, y yo soy sombra, que en la noche se fundieron. Tú eres mar, y yo soy río, que se encuentran aunque lejos. Todo un mundo nos separa, por dos distintos senderos. Pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero y ayer, allá al final del camino. Todo un mundo nos separa, por dos distintos senderos. Pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero y ayer, allá al final del camino. Con mi corazón te espero, porque sé que tú me quieres, porque sé que yo te quiero. Bien hermano, vine a verte, no es para pedirte nada, si aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención. Ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa, dice lo que progresaste, es alta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. No saques la carretera, no es por plata que yo vengo, pero dime tú el retrato de la vieja. ¿Dónde estás? Pobre vieja, ella que tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar. Ni siquiera, ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la casa, el retrato de mamá. Desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar. Y dime, ¿por qué entre tantas alhajas, falta la joya más cara, el retrato de mamá? Pobre vieja, ella que tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la casa, el retrato de mamá. Desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar. Y dime, ¿por qué entre tantas alhajas, falta la joya más cara, el retrato de mamá? Adoro, la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro, las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro, la forma en que sonríe, y el modo, en que a veces me riñe. Adoro, la acera de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro, adoro, el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro, la forma en que me miras, y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Yo, yo te adoro, vida, vida mía. Yo, yo te adoro, vida, vida mía. Cuando pase el tiempo, y te pongas vieja, la mujer más linda, tendrás tú que ser. Cuando pase el tiempo, y mi voz se apague, muy calladamente, yo te cantaré. Cuando estemos viejos, dulce novia mía, tu cabeza blanca, tendrá en cada cara una bendición. Y tu mano suave, como en otros tiempos, temblará en mi frente. Y mi boca mustia, cansada de besos, te hablará de amor. Cuando estemos viejos, no hará falta el cielo. Pues tus ojos lindos, el sol y la luna, para mí serán. Y por eso quiero, dulce novia mía. Que los años pasen, y llegar a viejos, para amarnos más. Noche de ronda, que triste pasas. Que triste cruzas, por mi balcón. Noche de ronda, como me hiere, como lastimas mi corazón. Luna que se quiebra, sobre la tiniebla, de mi soledad. ¿A dónde, pero que a dónde va? Dime si esta noche tú, tú te vas de ronda, como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero, de tanto esperar. Que vuelva, pero que vuelva ya. Que las rondas no, 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 no. Pero son buenas, que hacen daño, que dan pena, y se acaban por llorar. Que las rondas no, 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 no son buenas. que hacen daño, que dan pena y se acaba por llorar. Voy a dejarte para siempre, siempre, a ver si aprendes a apreciar lo bueno. Voy a marcharme para allá no verte, porque esto no es amor, amor sincero. Tú le llamas amor a dar tormento, y a no entregarse toditito entero. En cambio yo me doy en un momento, sin reservas, tan solo porque quiero. Pero ahora sí, ya se acabó mi anhelo, y voy a hacer una escalera al cielo, para saltar los muros del presidio, que tú llamas amor y yo martillo. Tú le llamas amor a dar tormento, y a no entregarse toditito entero. En cambio yo me doy en un momento, sin reservas, tan solo porque quiero. Pero ahora sí, ya se acabó mi anhelo, y voy a hacer una escalera al cielo, para saltar los muros del presidio, que tú llamas amor y yo martillo. Que tú llamas amor y yo martillo. Parece que fue ayer, cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer, cuando las manos te tomé, por vez primera. Soy tan feliz, de haber vivido junto a ti, por tantos años. Soy tan feliz, de disfrutar algunas veces, tus regaños. Parece que fue ayer, cuando he dormido, yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia, que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Parece que fue ayer, cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer, cuando las manos te tomé, por vez primera. Soy tan feliz, de haber vivido junto a ti, por tantos años. Soy tan feliz, de disfrutar algunas veces, tus regaños. Parece que fue ayer, cuando he dormido, yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia, que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Únicamente tú eres el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer, me muero de inquietud. Me muero de inquietud, sabes que para mí, no hay otro amor como tu amor. Ni nada igual a la pasión, ni nada igual a la pasión, que siento yo por ti. Tú, de mi amor la preferida, eres única en mi vida, no más tú. Tú, 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 eres alma de mi alma, la que perturba la calma y la inquietud. Ven, 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 que la dicha nos espera, mas no tornes en quimera, esta ilusión. Ven, 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 y juntemos nuestras vidas, para que vivan unidas, en un solo corazón. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven en un solo corazón. No, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo que ayer. No, porque ya no extraño, como antes tu ausencia, porque ya disfruto, aun sin tu presencia, ya no queda esencia. Del amor de ayer, no, 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 aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado, no me pidas nunca que vuelva jamás. ¡Gracias! 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 No, porque ya no extraño, como antes tu ausencia, porque ya disfruto, aun sin tu presencia, ya no queda esencia. Ya no queda esencia. El amor de ayer, no, 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 aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado, no me pidas nunca que vuelva jamás. El amor de ayer, no, 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 Procedo, no, 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 Marcλλά, desde el comienzo al final, que importa quien lo haya hecho, es mi historia y es real. Ese bolero es mío, porque su letra soy yo, es tragedia que yo vivo Y que solo sabe Dios Lo hicieron a mi medida Yo serví de inspiración Y su música sentida Se clavó en mi corazón Ese bolero es mío Por un derecho casual Porque yo soy el motivo De su tema pasional Lo hicieron a mi medida Yo serví de inspiración Y su música sentida Se clavó en mi corazón Ese bolero es mío Por un derecho casual Porque yo soy el motivo De su tema pasional De su tema pasional Como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las bañanas bellas No estar contigo por Dios Que me hace daño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo muy mío Te extraño Como los árboles extrañan el otoño En esas noches En esas noches que no concilio el sueño No te imaginas amor Como te extraño Te extraño En cada paso Que siento solitario Cada momento Que estoy viviendo a diario Estoy muriendo Amor porque te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras No sé Pero te extraño Pero te extraño Amor, se escribe con llanto, en el diario amargo, de mi desconsuelo. Amor, que sembraste un día, rosas de esperanza, en el alma mía. Amor, que llegaste riendo. Amor, que te vas llorando. Amor, ayer, de Villa cantando, hoy sin ilusiones, con mis tristezas, muriendo. Tu querer fue un cariño como de santos, y vi a luz en las noches de mi cabello. Amor, te adoré, y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto. Tu querer fue un cariño como de santos, y vi a luz en las noches de mi cabello. Te adoré, y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto. Tú tan alta, yo tan bajo, que alcanzarte así no puedo. Tú tan rica, yo tan pobre, rico solo en sentimientos. Todo un mundo nos separa, por dos distintos senderos. Pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero. Y allí, allá al final del camino, con mi corazón te espero. Y tú tendrás un altar, y un palacio hecho con besos. Y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro. Tú eres luz, y yo soy sombra, que en la noche se fundieron. Tú eres mar, y yo soy río, que se encuentran aunque lejos. Todo un mundo nos separa, por dos distintos senderos. Pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero. Y allí, allá al final del camino, con mi corazón te espero. Todo un mundo nos separa, por dos distintos senderos. Pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero. Y allí, allá al final del camino, con mi corazón te espero. Porque sé que tú me quieres, porque sé que yo te quiero. Y allí, allá al final del camino, con mi corazón. Y allí, allá al final del camino, con mi corazón. Únicamente tú, eres el todo de mi ser. Porque al faltarme tu querer Me muero de inquietud Sabes que para mí No hay otro amor como tu amor Ni nada igual a la pasión Que siento yo por ti Tú, de mi amor la preferida Eres única en mi vida No más tú Tú, que eres alma de mi alma La que perturba la calma Y la inquietud Ven, que nadie ya nos espera Mas no tornes en quimera Esta ilusión Ven, y juntemos nuestras vidas Para que vivan unidas En un solo corazón Ven, que nadie ya nos espera Ven, que nadie ya nos espera Ven, que nadie ya nos espera Mas no tornes en quimera Esta ilusión Ven, y juntemos nuestra vida Para que vivan unidas En un solo corazón Yo no soy tu amigo Yo no soy tu amigo ¿Cómo puedo serlo? Si noche con noche Me sueño contigo Yo no soy tu amigo Te vivo engañando Te estoy adorando Yo no soy tu amigo Yo no soy tu amigo Yo no soy tu amigo Cuando estamos juntos Cuando platicamos Me ves tan contento Y te estoy fingiendo Porque en mis adentros Yo me estoy muriendo Yo no soy tu amigo Yo no soy tu amigo Jamás podré serlo Hay que comprenderlo Si fuera tu amigo No te amaré tanto Cuando estamos juntos Cuando platicamos Me ves tan contento Me ves tan contento Y te estoy fingiendo Y te estoy fingiendo Porque en mis adentros Yo me estoy muriendo Yo no soy tu amigo Jamás podré serlo Hay que comprenderlo Hay que comprenderlo Si fuera tu amigo No te amaré tanto No comprendo Cuando me dices ¿Cómo es que sientes Este amor tan demente Solo por mí No concibo No concibo No concibo Que puedas quererme Con todas Las fuerzas Del alma Porque tengo Un pasado No es que quiera decir Que tú has sido El único amor Para mí Pues no hay huellas Ni existen Recuerdos Que no borres tú Tu cariño Me ha traído un algo Un no sé qué Que no deja Que mis ojos Miren Más que hacia ti He besado otras bocas Buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños Me estrechan Llenos de emoción Pero solo consiguen Hacerme Recordar Los tuyos Que inolvidablemente Vivirán En mí Un viejo amor Un viejo amor Ni se olvida Ni se deja Un viejo amor De nuestra alma Si se aleja Si se aleja Ausencia Quiere decir olvido Decir tinieblas Decir jamás Las aves suelen Volver al nido Pero las almas Que se han querido Cuando se alejan No vuelven más Pero las almas Que se han querido Cuando se alejan No vuelven más Yo quisiera Decirte que te quiero Como nadie en la vida Lo haya dicho Voy a buscar Palabras en el cielo De las que dice Dios Allá en el infinito Yo quisiera Besarte de otro modo Y entregarte un amor Desconocido Yo quisiera Besarte no sé cómo Y conocer por fin Tu amor Que es tan bonito Has de hallar En mis ojos La tristeza De no haberte encontrado Desde niño Siempre tuve Tu nombre Tu nombre en mi cabeza Será porque nací Pensando en tu cariño Yo quisiera Decirte que te quiero Como nadie en la vida Lo haya dicho Voy a buscar Palabras en el cielo De las que dice Dios Allá en el infinito Ahí está la pared Que separa tu vida Y la mía Ahí está la pared Ahí está la pared Que no deja Que nos acerquemos Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Ya lo verás mi querer Que volverás a ser mía No puedo mirarte No puedo mirarte No puedo abrazarte No puedo abrazarte No puedo besarte Ni sentirte mía Mía nada más Mía nada más Mía nada más No puedo romper algún día Para que no pueda más Interrumpir nuestra vida Música Música No puedo mirarte, no puedo abrazarte No puedo besarte, ni sentirte mía Mía nada más, mía nada más Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día Para que no pueda más, interrumpir nuestras vidas Ahí está la pared Yo la quería más que a mi vida Más que a mi madre, ay, la amaba yo Y su cariño era mi dicha Mi único goce era su amor Una mañana de frío invierno Entre mis brazos hoy se me murió Y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquel amor Donde estás corazón No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue Para nunca volver Yo la quería con toda el alma Como se quiere ahí solo una vez Pero el destino cruel y sangriento Quiso dejarme sin su querer Solo la muerte arrancar podía Aquel idilio hay de tierno amor Y una mañana de frío invierno Entre mis brazos se me murió Donde estás corazón No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar y no tengo más siento la quería yo tanto y solo para nunca volver para nunca volver para nunca más volver Más allá de lo bello y precioso estás tú Más allá del sueño pretencioso estás tú Más allá de las cosas más bellas Más allá de una estrella estás tú Más allá estás tú para mí amor, amor Más allá del mar en lo profundo estás tú Más allá del límite del mundo estás tú Más allá de la vida infinita Más allá de la muerte 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 Más allá del límite del mundo, estás tú, más allá de la vida infinita, más allá de la muerte, estás tú, más allá del final del amor, Más allá del final del amor. Más allá del final del amor. Que es más dulce mi vida vacía, que entre la falsía sentirse vivir. Tu alma gemela la mía, voló por el mundo tras la fantasía y gozando distintos placeres. Feliz te reías y siempre en la risa de amor quien último ríe se ríe mejor. Y yo guardo en mi alma vacía la última risa que será la mía. La última risa que será la mía. Música Tu alma gemela la mía, voló por el mundo tras la fantasía y gozando distintos placeres. Y yo guardo en mi alma vacía la última risa que será la mía. Música 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 Música